Bueno, buenos días para ustedes y todas sus audiencias. Como es habitual, los días jueves en el parte semanal de los hechos delictivos que se han suscetado esta semana, en el día martes, perdón, el día lunes a 19.50 horas, se toma conocimiento de un hecho delictivo ahí en calle Mite de Rivadavia. En esa oportunidad, personal policial se constituye en ese lugar, donde se entrevista a una ciudadana de unos 73 años, que manifiesta que al momento de arribar en taxi a su domicilio y proceder a hacer la apertura del portón, es sorprendida por una persona sexo masculino que en sin media palabra alguna intenta sustraerle su cartera. Ante esta situación y en virtud de querer proteger su bolso, esta persona es arrojada al suelo, la oportunidad es que se aprovechaba por el malviviente para llevarse la cartera en la cual contenía una suma aproximadamente de 4.000 pesos documentación varias y medicación de la misma. Afortunadamente, solamente recibió golpes en el producto de la caída, dado que esta persona solamente le sacó la cartera y no la agredió físicamente.